¿Cómo lo van a trabajar? Que manden a uno de los hijos, que amasen y que se lleven su pan cocinado. Nosotros le damos todos los insumos. ¿Y se van a entregar todos los días? Lunes y martes. Lunes y martes. Lunes y martes. Comienza el lunes 3 y va hasta el último martes de julio. Bien. Bueno, decías, esto surgió el año pasado cuando estaba Patuco internado. ¿Cómo fue la aceptación de los vecinos? ¿Se acercaban muchos a buscar? Sí, el año pasado hubo mucha concurrencia. De hecho, el año pasado juntamos 350 kilos donados por vecinos y gente amiga. Así que este año, como lo hacemos dos meses seguidos, queremos juntar mucho más que después le va a contar Patuco. Bueno, Patuco, también están trabajando por ahora con la recolección de harina, los insumos, para poder llevar adelante esta campaña. Sí, buen día. Ya empezamos a juntar. Tenemos 200 kilos ya juntados acá en la sede. Estamos esperando unas donaciones donde nosotros, con José y Silvia, nos propusimos juntar mil kilos de harina que van a ser usados en los dos meses que van a ser el pan solidario. Bueno, por ahí quiero agradecerle a los chicos del Banco de la provincia del Neuquén, de la sucursal de la calle Sarmiento, que nos donó tres bolsas de harina. Lucas Angeloni, también un chico que tiene un taller mecánico. Maxi Caparró, un diputado amigo también que colaboró con una bolsa. Martín Pereira, de la Casa del Senador, también dos bolsas de harina de 50 kilos. Estamos esperando esa harina. Hay mucha gente que se está sumando, pero necesitamos más, porque son mil kilos de harina. Por ahí puede ser un kilo, dos kilos. Lo que tengan, que quieran donar de corazón, va a ser bienvenido. Bueno, también las manos, ¿no? Los que vengan a amasar. Los que vengan a amasar, claro, porque acá nosotros no vamos a hacer el pan. Las mamás que vengan se llevan el pan amasado, calentito y hecha por ellas mismas. A su gusto, entonces, con José hablamos también que queremos ver si los días martes hacemos pre-pizza. En realidad es pan solidario, pero vamos a incorporar un día donde se puedan hacer pre-pizza para que las mamás vengan también a hacer unas pizzas para llevarse para la casa. Bueno, se pone a disposición entonces la sede con el horno y la harina que se junte. Con la harina, los insumos, ponemos toda a disposición para todas las vecinas, no solo del Pampa, de cualquier barrio de Cutralcó que tenga necesidad, que se acerque acá, va a ser bienvenida con unos mates y bueno, y amasar. Lo último, recordame, ¿a partir de qué semana es que comienzan con el pan solidario? La otra semana, que sería lunes 3 y martes 4, hasta el último martes del mes de julio. De julio. Así que ahí estaríamos haciendo el pan solidario. ¿Solamente harina o puede entrar aceite, levadura? Aceite, levadura, grasa. Nosotros, siempre la comarca se destacó por ser solidaria, bueno, nosotros ponemos que la gente venga y haga sus cosas con la ayuda de todos, ¿no? Gracias. Gracias.